Ya tenemos disponible toda la información que debes y necesitas saber acerca del nuevo juego de Crash Bandicoot Así que en este video te lo voy a explicar parte por parte Lo primero es que este juego de lanzamiento solo tendrá la modalidad multijugador en línea Por el momento no se descarta pero tampoco se afirma que vaya a tener un multijugador local Algo que sorprende es que al tratarse de un juego que es únicamente multijugador en línea Y que se van a vender los pases de batalla no será un juego free to play Sino que su versión estándar tendrá un costo de 30 dólares y la versión deluxe 40 dólares Y los pases de batallas tendrás que comprarlos Este juego va a funcionar por temporadas como ya es una constante en los juegos en línea Así que la versión estándar incluye obviamente el juego, el primer pase de batalla, un aspecto retro de Tauna Y acceso a la beta cerrada, la cual inicia el 20 de abril y termina el 24 del mismo mes El juego tiene una fecha de lanzamiento del 20 de junio de este mismo año Así que si reservas el juego en cualquiera de sus ediciones Podrás jugarlo dos meses antes durante los días que dura la beta cerrada La edición deluxe incluye obviamente el juego, los dos primeros pases de batalla Y 25 niveles desbloqueados para el primer pase de temporada El paquete proto digital, el aspecto retro de Tauna y acceso a la beta cerrada En cuanto al gameplay, las partidas suelen durar un máximo de 5 minutos En donde el objetivo principal es encestar 2000 Wumpas Y el primer equipo que lo logre obviamente será el ganador Cada jugador al iniciar la partida va a elegir un personaje como lo es Cortex, Dingo, Tauna, Coco Entre algunos otros personajes más Cada personaje tiene habilidades especiales y un rol distinto Aunque el rol no es obligatorio llevarlo Me explico Por ejemplo, Tauna es encestadora, Dingo es un bloqueador y Coco una potenciadora Esto no quiere decir que si juegas con Dingo no puedas encestar O si juegas con Coco no puedas bloquear Pero si el equipo usa los personajes con el rol que deben desempeñar Seguramente será más fácil conseguir la victoria También cada jugador podrá elegir antes de iniciar la partida que poder utilizar Estos poderes están disponibles para todos los personajes Entre ellos está un refrigerador que cura a todo el equipo Una Wumpa gigante que si la mantienes durante 30 segundos sin que te maten Te darán 100 Wumpas Un oxidiano que paraliza al equipo rival O una planta venenosa que escupirá veneno a los enemigos desde largas distancias Otra mecánica más es el obtener reliquias Las cuales al acumular las suficientes reliquias en cada uno de sus portales Le darán armas o ventajas al equipo Como por ejemplo Una catapulta para llegar a lugares que antes no se podían acceder Una pelota playera para hacer volar a los enemigos Y algunas ventajas más Cabe recalcar que cuando tu personaje muere, se sale del mapa o es golpeado por un enemigo Va a perder las Wumpas Pero esas Wumpas no se caen y las toma el enemigo Sino que desaparecen por completo También habrá distintos portales o plataformas Los cuales si los capturamos El equipo tendrá bonificaciones al encestar Wumpas Entre más portales capture Mayor será el porcentaje de bonificación Como por ejemplo Con 3 portales tendrán una bonificación de 30% Y con 4 una bonificación del 40% Y como ya era sabido en el centro de los mapas Habrá un portal en los cuales tendremos que conseguir Bastantes reliquias entre todo el equipo Para así obtener el poder de Uka Uka Cuando ganes va a aparecer tu tarjeta con información de tu personaje Y al parecer El personaje que más hay encestado Wumpas Será el que aparezca en pantalla Y aquí podrás personalizar tu sonido de victoria Que no es más que una breve canción de anteriores juegos de Crash Bandicoot La cual tu podrás elegir que canción aparece También es importante mencionar Que este multijugador en línea de 4 contra 4 Han dicho que no es un MOBA Sino un género propio que se ha inventado Toy for Bob Por lo que tendremos que esperar Para ver si este juego logra ser todo un éxito O un rotundo fracaso Así que nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.